hola gente cómo está hoy voy a mostrar una columna para destilación comprada en china porque hay varios comentarios en facebook dice que en grupo de destiladores que no compran herramienta de china no compra para destilación china mira esa columna estoy usando ya más de dos años está impecable ahí voy a mostrar que tiene esa columna tiene un visor visor de vidrio ahí se ve impecable sistema clamp ese de 2 pulgadas ahí se ve tiene dos condensadores hay uno pequeño condensador todo viene sellado acá el sello es acero 304 acero para alimenticio probado acá tiene otro sello ahí sellado tiene otro cañito está impecable tiene seis clamp miran también soldadura cómo está soldadura ahora voy a mostrar la soldadura está espectacular lo mismo acá ahí como se ve viene también juntas de silicona hay juntas de silicona viene también dos codos impecable no se ve ni soldadura y otro cosa lo mismo tiene poquito para salida de alcohol una malla de cobre de grado elementicio ahí voy a mostrar esa malla se corta y se ponen acá adentro acá y acá tiene viste freno ahí se ponen adentro ahí se ponen adentro y se queda como todo ese tubo todo ese caño con ese malla de cobre también viene con ese un termómetro termómetro media trucha ahí se ponen adentro tiene así mangueras llave ahí llave para cerrar agua abrir cerrar ese manguero es cortito podría mandar un poco más grande así se empuja se sale ahí sólo se cierra listo ya no sale ahora vamos a armar columna y vamos a ver cómo se ve ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un solo condensador, con ese. También ese visor, vidrio ese, se puede poner acá abajo, cambiar lugar. Yo hago como la foto se ve, pero uso siempre poniendo acá abajo. La manguera ya no voy a conectar, ahí tiene manguera, cortita, ternómetro, ahora vamos a probar con imán de mecánico, es todo acero inoxidable. Agarramos imán y vamos a hacer pruebas. Todo acero. Todo acero. Todo acero. Agarramos. No escuchan. Compran en China. Lo recomiendo. Es lindo. Buena soldadura. Bueno, acá tengo otra columna también. Es algo parecido a columna como venden en Argentina, pero ese lo compré en China. Se ve también genial, pero no tiene sistema clamp. Único clamp que hay es acá, en la salida. Lo recomiendo. S columnas con sistema clamp. Quien gustó el video, ponete like, suscríbete a mi canal y mi Instagram. Chao.